Eres un hombre desesperado y deprimido. Eso es todo. Ya, Aníbal. Quédate quieto, por el amor de Dios. Si razonaras un poco, te darías cuenta de que no tienes por qué ponerte nervioso. Todo está bajo control. Solo espero que cuando recibas la herencia te acuerdes de mí, digas qué buena onda la comadre, cómo me ayudó. Debo recompensarla mucho como se merece. Permiso, patrona. ¿Qué, trajiste el encargo? Sí, ya la tenemos donde me pidió. ¿Ves, Aníbal? Te dije que no había por qué preocuparse. Ya dejas de llorar. Si eres tan cobarde, ¿por qué te metiste donde no debías? Perdóneme. Se lo suplico. Yo no hice nada. Déjeme ir. Eso depende de ti. ¿Por qué estabas en la fachada de la fiscalía? Es que fui a buscar al fiscal Ricardo Villegas. Pero le juro que yo no quería hacerlo. Ellas dos me convencieron. ¿Ellas dos? ¿Quiénes son esas dos? Sabemos que una de las mujeres que te envió fue Constanza, ¿pero quién es la otra? No tengo tiempo que perderla, Garto. No, no, por Dios, por Dios. Fue Gabriela. Gabriela Suárez. Ya, Gabriela Suárez es aliada de Constanza. Sí. Son muy amigas. Siempre están juntas en el centro de la adaptación. Pero, por favor, no me hagan nada. Tengo familia. Les juro que voy a desaparecer. No les voy a decir a nadie que ustedes me secuestraron. ¿Cómo me molesta cuando la gente lloriquea? ¿Tú? Sí, a mí. Sí, sí. No, sabes qué, cállale. No me maten, por favor. Por favor, no me maten. Petrona, nos agarramos a esta mujer. Traía esta carta. Dásela al senador. Esa carta era para su hijo. ¿Qué te da tanta risa, Constanza? ¿Crees que vas a poder librarte de la furia de tu marido? ¿Crees que tu hijo, el fiscal, va a venir a defenderte? ¿Por qué nombras a mi hijo? Entérate, la carta que le escribiste nunca llegará a su destino. Nos enteramos que Milagros quiso traicionarnos y ayudarte a escapar. Interceptamos esa carta. Seguirás aquí, bajo mi poder, en mi infierno. ¿Quieres seguirte riendo, Constanza? Ríete. A ver, ríete. Bueno, ¿qué te pasa, Aníbal? ¿A esta altura tienes miedo de lo que escribió tu esposa? Tengo miedo de que Ricardo pueda leer esta carta. Ay, déjate de sentimentalismos. Si no te atreves a leerla, la leo yo, dámela. Dámela. Ricardo, sé que tu padre te ha hecho creer que yo te abandoné. Pero eso no es cierto, hijo. Tu padre fue quien me alejó de ti. Yo te amo más que a mi vida. No hay nada más grande que el amor hacia un hijo, Ricardo. No sé si ya tienes la dicha de ser padre. Si lo eres, debes sentir lo mismo que yo. Que tu hijo te da las fuerzas para seguir luchando pase lo que pase. Nunca perdí las esperanzas de volver a verte. Por ti me mantuve con vida. Fuiste el único motivo por el que no decidí matarme para escopar de tanto dolor. Sí, Ricardo. Dolor y torturas. Eso es todo lo que he vivido gracias al miserable de tu padre. Él nunca me amó. Solo se casó conmigo para apoderarse de la fortuna de mi familia. Y cuando le pedí el divorcio y temió que contara sus secretos, Aníbal me encerró en el Centro de Readaptación Social San Pedro del Oro. Pero en realidad es el peor infierno. Te lo explico, hijo. Ayúdame. Sácame de este lugar. No solo a mí, sino también a Gabriela Suárez. Sé que fuiste el fiscal de su caso, pero te juro que la condenaron injustamente. Gabriela es inocente. Tras la fachada de este centro, la directora administra un depósito de seres humanos que somos un estorbo para los que tienen poder y quieren silenciarnos. Como tu padre y su cómplice, Antonia Guerra. Ella siempre supo dónde me encontraba. Esa mujer también es culpable de que hayas crecido lejos de mí. Ven por mí, Ricardo. Rescátanos cuanto antes. Te necesito. Necesito abrazarte. Y eso es todo, hijo amadísimo. Firma, tu mamá. Es una desgraciada. También me quería hundir a mí. Aníbal. Estuvimos a punto de perderlo todo por esta carta. También menos mal que Ricardo no se enteró de ella. Patrona. Está despertando. ¿Qué esperas? Esa mujer sabe demasiado. No. No. Por favor. Por favor, no me maten. Por favor. No me hagan nada. Por favor. Por favor. Por favor. No. ¿Qué hacemos, doctora? Nada funciona con esta mujer y si seguimos torturándola, no va a resistir. Hay otras formas de tortura, Romina, más allá de las drogas y las descargas eléctricas. Constanza ha demostrado ser muy fiel a sus ideales y a sus amistades. No entiendo, doctora. Está bien, Constanza. Ha resistido todas mis formas de persuasión. Pero, ¿qué tal si es ahora tu amiga del alma la que la sufre? Gabriela Suárez. Contigo no me puedo dar el gusto de que mueras por un exceso de castigos. Tu marido me paga muy bien por mantenerte aquí, pero por Gabriela no cobro un centavo. Es una pobre muerta de hambre que no tiene perro que le ladre. Además, ella me hizo esto. Lo mínimo que merece es quedarse como yo, tuerta. No, no la toques. Entonces, ¿qué, Constanza? ¿Vas a hablar? Porque si no, Gabriela no perderá uno, sino los dos ojos.